muy buenas a todos mis campeones aquí les habla de los gamers estamos aquí en un vídeo para el canal hoy vamos a hablar sobre la actualización de hoy martes 23 de febrero y vamos a empezar con un bonus muy interesante y es que tenemos 50% de pago adicional con el tema de la venta del licorista este pago pues queda muy bien porque pues el pago máximo que recibes es de 247 dólares que vendría siendo la venta grande pero si tuviéramos un 50% adicional estaríamos ganando 370.5 dólares en una venta que se puede realizar cada 45 minutos y no estoy mal cada 45 minutos lo cual y es de forma pasiva lo cual es buenísimo porque en el sentido en que tú puedes hacer otras acciones mientras que eso se va preparando totalmente solo se prepara y tú solo lo vendes esto la verdad es muy bueno me parece que es una oportunidad muy fuerte para poder hacerte mucho dinero adicional a eso hay un descuento bastante grande con el tema del rol del licorista esta semana tendrá un descuento de 10 lingotes de oro sobre el precio lo cual quedaría en un precio muy mínimo además de que también la experiencia está por dos cada vez que tú hagas la venta lo cual va a venir muy bien para subir el pase del forajido actual y también subir los niveles adicionales adicional a eso también hay un 30% descuento en todos los artículos del rol del licorista y las mejoras de este ya sea para preparar bien excelente tu cantina o adecuarte a ella con una vestimenta vale así que echarle ojito ya que este tema del rol del licorista las mejoras son bastante costosas y esto pues va a permitir que puedas hacer parte de ella sin ningún problema para el tema del pvp que todas las armas estilo revolver estarán en un 30% de descuento mientras tanto los astres tienen una venta propia en donde tendrán 40% de descuento en todas las camisas corsés faldas y pantalones y 30% descuento en todos los gestos incluidos los gestos de rol nuevamente tenemos en esta semana el sombrero mapache el sombrero de gator el poncho prieto este poncho es muy interesante el abrigo everhead también tenemos las botas strict land adicional a eso recuerden que también tenemos el sombrero de copas la gorra de cuadros estas botas estilo para nieve también lo están los pantalones carver y de los pañuelos también tenemos el 30% descuento en los caballos versátil que son los caballos del licorista lo más importantes a destacar es el norford roster que vendría siendo el tricolor nevado y el isabella manchado son caballos extremadamente buenísimos y que para ese precio vendrían siendo una locura no olviden también que la silla narco de oches actualmente sigue siendo la mejor así que compraré ya para asentar tu caballo también tenemos por dos el tema de pago y de experiencia en las partidas rápidas en las series destacadas que durante esta semana van a ser en tipo de carrera el trabajo en equipo así que pues para mi opinión no está muy interesante para mis gustos pero bueno cada quien disfruta el pvp a su manera algo muy decepcionante que la verdad esperaba que esta semana iba a ser muy importante por eso porque vamos a tener ese contenido creí que iban a seguir enviándonos misiones de telegram pero la verdad es que no recibimos absolutamente nada con esta cuestión pareció muy pobre que sólo hayan implementado las tres misiones y que no hayan continuado con este factor porque la verdad suena muy interesante o por lo menos nos dieron unas pistas de que aunque semanar así sea una misión adicional y pudiéramos disfrutar de esto pero bueno estamos esperando a lo que viene en marzo que es lo importante y esperemos que sea un contenido de calidad de lo que esperamos para poder seguir disfrutando este juego con mucha alegría así que pues nada mis bros espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirte activa la campana de gran like y nos vemos en el próximo vídeo chau chau